Mi bolsa lo he dejado ahí en el suelo de prisioneros artistas. He entrado a este lugar tan impresionante, impresionante total. Y me he encontrado con este escenario y digo, desde aquí puedo hacer mis presentaciones al programa Marbella de Cerca, que en esta ocasión será César Obrunca de Cerca, de un gran amigo nuestro, amigos nuestros, Claudia Grasso, Francesco Toro, Toro Arte Contemporánea, que visitan también Marbella y que por su empuje hemos traído el proyecto Covachotis a Jerez. Si queréis cotillar todo, ahí tenéis un montón de nombres, a través de las redes sociales podéis encontrarlos. Estamos en una ciudad de Roma que parece que tiene 100 años antes que la propia Roma y a dónde se dirigían los romanos a divertirse, tanto en sus playas, Bahía Domitiano, que también pertenece al término municipal, como en este pueblo fantástico donde hay anfiteatro y de todo. Poco a poco vais a ver a través de los vídeos lo que quiero contaros. Pero lo mejor, avión. A Nápoles llegas por muy poco precio y puedes visitar toda la comarca. Me encantan. Y los artisti, donde los hacía. Yo no, ellos. Racha mi cámara que es magnífico. Hay cosas originales. Estoy en Leucate. Leucate. El sur de Francia, de la Costa Azul, muy cerquita, muy cerquita de Gerona, un sitio que recomendamos para los amantes del viento y de la naturaleza. No hacen cosas difíciles aquí, ni para aparcar, ni aceras, ni cosas raras. Simple, simple, pero con excelencia para descansar. Y hay una tradición que es tirar las ostras en este mar de ostras. Así que, por los que no hayáis venido o por los que vendréis, mis ostras para vosotros. La franqui. Detrás del Leucate, detrás de donde me he comido las ostras, puedo venir a quemar mis calorías inmediatamente. En esta modalidad de deporte que se llama le chag abuel, el carro con vela. Escuelas, camping. ¡Hola! Llevo a mi fotógrafo profesional. Ahí va. El carro a vela. Por lo visto cogen unas velocidades magníficas. También lo he visto hacer en tarifa, por si a alguien le interesa la modalidad. Ahí va. Carro, viento a toda vela. Parece un invento de Leonardo. Leonardo da Vinci. Va por vía de Milano. De Torino, vía de Milano. Proyecto. Parece que hay mucha moto. Covachotis, ajedrez. Gira a la izquierda por vía de Milano. La segunda parada, después de casa. Gira por vía Aurelia Ponente. Adiós. Qué crecidas están las plantas. Y qué arbolacos. En mi pueblo... No digo nada. Ya estoy en Portofino. El resto ya os lo podéis imaginar. Es ha hecho oscuro. 3.000 euros la noche. A mí me parece bien. O mal. Que haya gente que para ellos 3.000 euros sea como para nosotros 30. Contando con que... Quien les sirve aquí. Los camareros. Y los limpiadores, las limpiadoras, sean las que menos ganan en el mundo. A falta de arena también se puede hacer algo para siempre. Mediodía comienza la hora del farniente. Quien les sirve. A conocer al alcalde con Claudia Grasso. Aquí los zapatos de tacón para después para la barca. las ruedas de pinza gracias a mi hija para que es magnífico estoy en el ayuntamiento en la terraza del ayuntamiento de César Urunca nuestra amiga Claudia Grasso me ha cogido una cita con él para mandar un saludo a Marbella esas cosas románticas me gustan allá al fondo con bastante bruma se llama Bahía Domitiano si no me equivoco la playa Bahía Domitiano y por supuesto no hay más que decir que la naturaleza es magnífica el pueblo es muy romántico tiene una catedral preciosa nosotros estamos parando en casa de Claudia Grasso y Francesco Toro me voy, me llaman ¿nos llaman? ¿nos llaman? estoy recién llegada al despacho del alcalde de César Urunca Claudia Grasso presentanos al alcalde de vuestra ciudad buenos días presento a nuestra alcalde el sindaco Lorenzo de Iorio buen giorno buen giorno bienvenuta a Tradinori nos invitamos la gente a venir a visitar nuestro pueblo porque nuestro pueblo tiene mucha cultura mucha cosa que se puede ver que se puede comer mucha gastronomía importante entonces si quiere venir a hacer una visita tenemos el monte, tenemos el mar no falta nada es un pequeño pueblo tenemos el teatro romano amfiteatro, ponteronaco, castello ducale tenemos la estatua de batidia que es una de las más bellas al mundo somos unicos en esto y tenemos el territorio que es increíble tenemos el mar como dice la mi amiga tenemos la montaña tenemos el centro histórico que es un museo a cielo abierto entonces la gastronomía en particular entonces tenemos todo no falta nada entonces todos los que vienen a hacerse o nunca no son hóspedes son hóspedes gratis y entonces nos esperamos con tanto amor y pasión y seguramente nos quedará contentos de nuestro territorio y nos volverán con tantos amigos y nos estamos aquí para esperar a brazo abierto dile que me encanta su ciudad y sobre todo me encanta porque he podido aparcar muy fácil para entrar en el casco antiguo sin vehículo claro ha dicho que es fantástica y ha sido enamorada de esta ciudad y sobre todo le ha gustado el parque muy grande que ha acceso directo al casco antiguo y es muy bonito encontrar una piazza sin vehículo y también la playa estamos solo estamos solo al inicio de un percorso que hará rifiore todo el territorio a lo largo hay fios y parques divertidos divertimentos es muy importante y hay mucha arqueología el teatro romano y hay más de dos mil años mucho más enhorabuena me ha encantado recorrer las calles y embuidme de la cultura de tantas cosas que encuentro en cada rincón i romani i romani i romani venivano a Sessaurunca per divertirsi porque la parte d'Italia la parte d'Italia la più bella luna e noi dobbiamo farla ritornare ai tempi dei romani el miro compito de simpatico a Sessaurunca lo pude comprobar ayer en el mercado i romani i romani i romani i romani i romani siamo la porta del sud siamo proprio l'entrata e il signor alcalde e il signor alcalde e anche il signor alcalde che ha parlato della virtù di un vino che hai qui si i abbiamo molto vino tinto i mille 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 all'izienda del territorio avendo il premio in America in hora buena in hora buena adios hasta la vista adios grazie gracias por recibirnos esta mañana gracias a usted gracias gracias por la traducción gracias a todos Madre mía, hay que rendirse ante Italia y sus obras. Esta es la catedral de César, César Aurunca. Y Rafa Croche, que es pintor de esta ciudad y que ha venido a Marbella, a Ar Marbella y ha estado con nosotros y todo, está enseñándonosla. O sea, está haciendo una ordeguía. Lo he visto, conoce muy bien la historia de la catedral. Y ya el resto venís vosotros y lo veis con vuestros ojos. Qué bueno. Qué bueno, maestro, encontrar algo que le sorprenda a usted, que conoce tanto. A ver. Un otro vez, Croche, dime cómo se llama la escultura. Normalmente. Sí, dilo. Maestro José Luis Román. ¿Le vamos a llamar divinidad de trabajo? Esto es un trabajo único e irrepetible. Se hacía en el siglo XV. En Florencia, ¿no? Usted me estaba contando que ha visitado la… Son mármoles de todo el mundo, con diferentes colores. Y hacían una paleta completa, podían reproducir cualquier cosa. Y, digamos, labrado o tallado con absoluta precisión. No se nota ni pasando el dedo ni se nota. Es increíble. Esto se necesita una minuciosidad y una calidad técnica absolutamente sorprendente. Me llamó mucha la atención aquí. Sí, esto es un alabastro, supongo. Porque hay como una transparencia. Tendrá por encima una fina capa de alabastro. Que es como si fuera el cristal, diríamos. Pero que no es, claro, es mármol. Esto es sorprendente. Esto se hacía en Florencia. La piedra dura, la piedra dura. Mármoles del mundo entero. Me encanta. Dicen que el hábito no hace al monje, pero blanco hace al santo. Lo lleve quien lo lleve. Bonito, espectacular. Creo que en pocas ocasiones se podrá entrar a un pequeño claustro. Gracias, Rafa Coroche. Gracias, nuestro guía hoy en la Catedral de César Aurunca. Gracias. Tengo que decirlo. Mi primer contacto con un micrófono fue el día de mi primera comunión, cuando en el púlpito de la iglesia de Casta y Alicante, pues leí mi salmo. Otra mucha gente no quiso y unos cuantos lo hicimos. Y parece que fue la premonición. El día de mi primera comunión. Y Rafa Lacarra, que también es italiana, como este púlpito de la iglesia de César Aurunca. Ya nos vamos. Que paz, que la paz sea con vosotros. Lobo, se ve lobo, se ve lobo, se ve lobo. Visto, era macho el lobo o la loba. Por un lado, y por el otro lado, mira qué belleza, lo vamos mandando a su cachorrito. Y creo que limpiando a este. Sí, limpiándolo, dándole besitos y limpiándolo. Y él, pues, parece que representa que se está comiendo a un hombre. Esto de la comida en todos los sitios es igual, es tan necesaria que otro cachorrito aquí me mandando. Y obras. En todos los sitios se abren las zanjas y la crisis zanjadas. Ahora que aquí para hacer obras... Claro, ¿cómo puedes conservar un pueblo con una antigüedad más antigua que Roma? Adiós, Catedrale Gárgola, cuida muy bien este lugar sagrado. Luigi Toro, que es el tío... El no, el tatararabuelo de Francesco Toro. Vale, que es por quien hemos venido nosotros aquí, de la Galería Toro Arte, Francesco María Toro, Claudia Grasso. Bueno, hemos venido aquí, hemos venido con nuestra furgoneta, nuestros propios medios. Sin embargo, ellos nos invitaron a la Bienal con el proyecto Covacho de Tira Jedrez y hemos venido. Y ahora tenemos la suerte de ver el macro cuadro en la sala de las bodas. Boda italiana, qué suerte, la boda italiana. Hola, pequeñilla. He encontrado en el cuadro del pariente de Francesco Toro, el Luis Vitón de la época, porque esto se pintó en 1800... Ya le preguntaré después a él. Increíble, ¿no? Y al final estamos nosotros flipando porque, bueno, nosotros hemos inventado el iPhone, la comunicación rápida, el avión... Después de toda esta gente que tenía tanto tiempo para crear tanta belleza. Me rindo ante el arte, me rindo. Sarcófagui romani. No es el único sarcófago el que tengo yo delante de casa. Esto es una foto para mi delegación de obras que arreglé en el sarcófago de mi casa. Ahora, como voy a pasar por unos arcos, yo siempre que paso por los arcos, lo leí en un sitio. Pides un deseo porque es como si entraras a otra puerta. Pues venga, voy a pedir el deseo que el sarcófago que está en el jardín de mi casa cayéndose y fatal sea arreglado muy pronto. Es un museo que está en el mundo. Magnífico, un museo magnífico. Señor Adrián, me encanta a ti. Madre mía. Siempre que veo estos mosaicos en el suelo, tengo un mal sabor de boca. Pero hay que olvidar, ¿no? Y sobre todo, perdonar a los que dejaron que eso ocurriera. Pues nada, con paz. No se puede quejar, Toro, que vamos haciéndole publicita reclama por todos los sitios. Entonces, mirar es de gusto lleno de bebés, ¿lo veis? Llenos de bebés. Bueno, pues es para los rituales de fertilidad. Siempre os digo que hay que vivir ritualizando absolutamente todo lo que hacéis. La comida, el día. Así que si por alguna razón estás esperando y no te quedas o tienes ilusión y ganas y no te quedas, pues mira, aquí te dejo este pequeño ritual para que la divinidad fluya. Dío Nilo. El Dío Nilo. ¿Entendió el Nilo? Nilo. Nilo. El Fiuma. Ah, sigo. Nilo. Ah, el Nilo. Estatua. Divinidad fluvial. Fluvial del Nilo. Ya, ya. Nilo. Todo esto que encontramos aquí, todos estos restos, provienen del teatro romano, de las ruinas que descubrieron cuando iban a hacer una promoción. Y claro, efectivamente, enseguida fue parado, porque imaginaros los tesoros que se hubieran podido perder. Espero que eso pase en todas las ciudades del mundo, porque nuestro pasado nos da señales de lo que puede pasar en nuestro futuro. Qué bonito me ha quedado. O sea, al final termino aprendiendo. Esto sí que es una sorpresa. No esperaba encontrar una cita de mi querida Isabel Allende, aquí en César Oronca, en una cita en una placa. Supongo que sea de Reines Casmaul, que no entiendo bien qué ha hecho, pero... Ah, sí, el Festival de Música. Música fantástico. Mi querida Isabel Allende. Y ahora vamos a cruzar juntos este arco con un deseo que deseas. Vamos, cruza conmigo. Varios. Varios. Varios y tu deseo será cumplido. Yo ya lo tengo, ya al final está Rafa Crochet. Pues yo prácticamente lo tengo. Dicen que los secretos y los deseos y todo eso, bueno, secreto, secreto es. Los deseos no se comparten, pero... ¿Por qué no? Bellísimo, Rafa, Crochet. Bellísimo. Bueno, pues aquí termina mi último deseo. ¿Lo habéis hecho conmigo? ¿Lo habéis hecho conmigo? Esto es un sueño cumplido. El sueño de otra persona, pero que también lo estoy cumpliendo yo. Me encanta. Gracias, Dios. La cerámica. La cerámica de Rafa Crochet, nuestro acompañante de hoy. Eso es. Y eso es muy bueno. Es esa burroca de ese con el León. Está en la plaza delante de vuestro hotel. Hotel Don León, ¿no? Se llama vuestro hotel. San León. Por si alguien quiere venir, que sepa ya dónde puede. No, lo es. Er, come, con in liu. Fiel, lo mínimo, Miriam, ¿no? Que ya que mandan a nuestros hombres y a las mujeres a la guerra, que en un momento dado, si luego necesitan... Necesitan consuelo, dinero, lo que sea, que tengan un lugar para... Yo otro día pasé por la mañana, que había esto, estaba lleno de mercado. Sí, estaba al mercado de la vila, tú llegaste al día siguiente, te hubiera encantado. Y estaban aquí tomando algo, creo que tienen... Vamos, que esto era el abrevadero de los animales, está claro, ¿no? Al ser la ciudad medieval, todavía se conserva el aparcamiento de los vehículos de la época. De las caballerías. De las caballerías. Sí, el abrevadero. El abrevadero, que es el abrevadero de los animales. Sí. Convertido, seguro, después en pila de la bar. Aquí se hace, sí, la casa normal. Sí. Espectacular. Y arcos, arcos. Yo viviría aquí pidiendo deseos. Otro deseo. Todos son símbolos. Este 2022 lleno de aventura, ahora me han acabado de encontrar con un arco iris. Y no ha llovido. Eso sí que es un miráculo. Miráculo, miráculo. Pues venga, otro deseo. Madre mía, que trabajo desde los cielos de todos los sitios del mundo que vean el programa. De deseos. Aquí os dejo esta publicitat, reclama, por si venís a César Aurunca y os metís en líos. Por favor. Siempre Rafa Crochet ha hecho estas tenomitas. Y el tronco, por lo que fuere, conservaron este muro. La verdad es que es un placer porque llevo al maestro José Román para mí casi sola. Y voy aprendiendo un montón de cosas. El teatro han hecho un burger. Eso no me gusta nada. No me gusta nada que los teatros se conviertan en bares. Aunque nosotros sabemos mucho de Son Marbella también. El teatro se ha convertido en un burger y está cerrado, pero el cine funciona. Eso es una cosa que me gusta mucho. Y me ha dicho Federico, que tiene 11 años, el hijo de Claudio Grassi y Francesco Toro, que suelen venir bastante al cine y lo pasan bien. Mira, aquí está la venta de Cartolini. Es un cine como todos. Muchas veces fuera es pequeñín y luego dentro te sorprendes. Me gusta mucho el cine. Es una forma de parar lo de nuestro coco para que otros te cuenten o te hagan fácil una historia bonita y con mensaje. Aquí estuvo Mozart. Claro, si empezó a trabajar a los seis o así, creo que ya lo tenían trabajando en un piano. Sí, sí, su padre le vio haciendo además su último el Requiem y con Salieri detrás de su culito como enemigo, que es lo peor que puedes tener, un enemigo vivo. Y ahí está. Y luego pobre le robó, en fin, lo de los grandes artistas. Pero ¿y lo que viviría? Y vivir 35 años como desenfrenadamente, pues no sé. Yo firmo eso rápidamente del coño de tu madre al cementerio. Pero viví ti, que no el remetí. Mozart es un honor. Me gusta mucho tu música, tus composiciones. Una escuela primaria. ¿Es un colegio? Sí, una escuela primaria. Casi daríamos mucho, 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 mucho por volver otra vez al colegio primario. Yo no tanto por los años, sino por divertirme con mis compañeros. Hola, la escuela. La escuela. Elementari, musicales, liceo clásico. Qué bueno. Su nombre? Yo me llamo Raffaele. Gracias. Qué amables, es verdad que sean muy amables. Hacen un buen pratornato de turismo. Sí. Arte ruso está llegando a entrar. Sí. Hasta el día 8. 8, día 8. Mozart. Mira, a mí me había gustado que Francesco nos ha dejado muchas sorpresas por descubrir en su pueblo, en el polón del Vive. No sé si ha nacido aquí. Sí, un homenaje. Siempre encendida la llama de la paz. Siempre. Claro, la ciudad está amurallada. Lógico. Como nos han ido contando, pues a las piezas más bonitas se las quiere poseer. Y hay que defenderse. Velo, belísimo. Antico, antico. Cada vez me van gustando malas antigüedades. ¿Será por la edad? Esto no tiene ningún valor, nada más que el que se ve que es mucho. Es el segundo grande aparcamiento que encuentro en esta ciudad de 21.000 habitantes. No es lo mismo albergar 21.000 que 150.000 o muchos más. Pero que es cada uno de nosotros con su coche. O sí, su vehículo, ¿no? Para eso lo hacen, nos lo venden y nos hacen la publicitate. Y luego, ¿qué hacemos con el coche? Esto es algo que nos ha tenido en cuenta en muchas ciudades del mundo, porque el metro cuadrado construido vale mucho más. Sin embargo, ¿qué pasa con la calidad de vida? Hay muchos italianos que en sus ciudades están reclamando, sobre todo en la parte del mar de Liguria, están reclamando que está muy bien que vayan los turistas a los lugares, pero que todo no puede ser para los turistas. Porque la gente que vive tiene que tener su calidad de vida. Entonces no se puede construir más solo en pro del turista y el que se compre una casa para pagar los impostis, sino la calidad de vida del ciudadano. Bravo. Segundo gran aparcamiento. Se puede venir tranquilamente. Aquí está el entretenimiento de los romanos. Si dicen que los romanos venían aquí a esta ciudad a divertirse, pues lo he dicho, allí está el mar, Bahía Domitiano, ya lo he conocido. Chiringuitos, el agua muy caliente, la playa. Y aquí pues estaba la ciudad, que dicen que debajo hay otra ciudad. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto es el teatro, ¿no? ¿Dónde es el teatro? Teatro. El anfiteatro, donde se divertían los romanos. Sí. Madre mía, siglos y siglos. Nos han dicho que había un poquito de naturaleza, pero claro, la naturaleza es viva, ¿no? Se fagocita todo. Sí, 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 mira. Tenía sus bares. Bares y otros lugares tan amplios para conversar. ¿Una Coca-Cola? Popótamo, hipopótamo. Legiones romanas en África. Ver y pintar hipopótamo, grande artista, popótamo. Mira esta escalera como está perfecta, ¿eh? Esta escalera está desplazada. Sí, ¿verdad? Mira la de atrás, que no es... Está bien, mira. Tuberías, desagües... Agua, fuente. Sí, todavía se usa la forma romana del agua, de la canalización de agua. Estos romanos, qué listo, oye. Y la canalización. Esto lo pilla urbanismo y se ponen las botas. Ibix, 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 ibix. Viendo como la expoliación, que es algo que además vivimos muy de cerca, lo seguimos viviendo en el día a día, hace que la gente se lleve trozos de los revestimientos de las paredes. Mira, y la pintura y todo. Claro que se lo han llevado revestimiento de estas paredes. Pero la expoliación está a la orden del día. Todavía hay gente que... Mira, ¿ves esto? Sí, claro, tengo. Y esto era el rodapié. ¿Tas, tas? O sea, imagínate cómo estaría esto. Bellísimo. Y el grosor de estos muros. Claro, cuando entras en una iglesia o un templo, por el grosor de sus muros puedes vivir fresco en verano y cálido en invierno. Imagínate estos muros de contención o de separación de las obras. Y aquí se vuelve a ver otra vez las entradas, una entrada a una casa y la policromía de las paredes. Mira los dibujos de las paredes en relieve como están en Portofino. Y aquí tenías estas conmigo. Yo tengo un impulso para esto, ¿no? Pero es que me parece que... No lo sé, mira, ahí tiene como de agua. Agua, agua, agua tan necesaria. Y a lo mejor esto era el foso y a lo mejor esto era como un foso. Bellísimo. 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 Eso era el Ricardo Soriano. Five Avenue Chita veikia de Me muero de amor Es el mejor coche para César Urunca Que lo disfrute con mucha salud y muchas aventuras Chita veikia de